Everybody loves bananas Banana chiquito Banana sabroso Banana sweet Banana nice Banana beat Banana long Banana nice Banana sweet Ay con mi cara bonita Cara bovine Y me tu cara bonita Cara bovine Bobine ma 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 bovine Y me tu cara bonita Cara bovine Yolanda cara bonita Cara bovine Bobine ma 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 bovine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!